En Honduras, 72 de cada 100 ciudadanos, especialmente del área rural, viven en condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional. La desnutrición crónica afecta al 22.6% de la población infantil menor de 5 años. El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria trabajó en Honduras del 2000 al 2015 con el financiamiento de los gobiernos de Canadá, España y Honduras, con el fin de lograr que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la diversidad y a la cultura de las familias. La cobertura del programa se extendió en 9 de los 18 departamentos, 73 municipios y 892 comunidades, con la participación activa de 27.000 familias, 169 unidades de salud, 173 centros escolares, 27 institutos de educación secundaria, 830 cajas rurales y 2.825 facilitadores comunitarios. El 95% de las familias asistidas diversificaron sus sistemas de producción y buenas prácticas en manejo de recursos. La reserva de alimentos se prolongó a 8 meses, cuando anteriormente solo alcanzaba para 13.8 meses. 82% de las familias poseen más de 12 fuentes de ingresos. 65% de las familias adoptaron buenas prácticas en tratamiento del agua para consumo, preparación inocua de alimentos, diversificación de la dieta y consumo de alimentos de alto valor nutritivo. 56% adoptaron buenas prácticas en saneamiento básico con fogones mejorados, sistemas de aguas grises, letrinas, manejo de basura, mejor calidad de pisos, paredes y techos de las viviendas. Honduras cuenta con una currícula nacional básica, el reglamento de venta de alimentos en centros escolares y dos currículas de aplicación nacional para los bachilleratos técnicos. 135 comités de seguridad alimentaria y nutricional formados, 24 consejos de desarrollo municipal, 19 mesas SAN y 8 mesas interinstitucionales. Una visión integral de desarrollo del territorio que trasciende a las mancomunidades para la sostenibilidad de los procesos. Se institucionalizaron los programas municipales de seguridad alimentaria y nutricional para fortalecer la gobernabilidad local en lo que respecta a seguridad alimentaria y desarrollo sostenible, acciones posibles gracias a Asuntos Mundiales Canadá. Los PROMUSAM son hoy en día la estrategia de gestión municipal concertada y orientada al fortalecimiento de vida de las poblaciones más vulnerables del municipio, para garantizar la disponibilidad, acceso y aprovechamiento de los alimentos de forma sostenible y equitativa. Durante el 2014-2015, se consolidaron 42 PROMUSAM, en igual número de municipios. El compromiso de los gobiernos locales a este proceso se refleja en la inversión con recursos propios que ascienden a los 7.8 millones de dólares canadienses. Los programas municipales constituyen una práctica exitosa de gobernabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional en los territorios que tendrán permanencia más allá del PESA.